Como unidad social fuimos los primeros en solicitar la renuncia o remoción del director de carabineros. Hoy esta medida es imprescindible ante la sistemática violencia vivida. Exigimos que la justicia chilena esté a la altura, imponiendo las máximas penas a los responsables de la violación de derechos humanos. Así también exigimos que se persigan las responsabilidades políticas del ministro del Interior y del presidente de la República, quienes con su actuar negligente solo justifican los abusos de carabineros. Ante la policía desatada contra el pueblo movilizado y un poder judicial que no asegura justicia, es urgente avanzar en la creación de un órgano como el defensor de derechos del pueblo. Asimismo, rechazamos los amenazantes rayados y afiches de signos neonazis que han sido realizados en la sede del Colegio de Profesores y en especial la aparente complicidad de efectivos de carabineros que, a pesar de sorprender infraganti a una persona, no realizan acción alguna y casi parecen proteger. La estrategia del gobierno de imponer orden público fracasó. No será callando las calles, poblaciones o territorios que se logrará la paz social. Bloque Sindical de Unidad Social. Con el ministro Blumen la situación ha empeorado porque hoy día, cuando hay una persona que fallece atropellada, cuando hay otra persona que fallece en otras circunstancias de represión de carabineros, cuando hay una persona con muerte cerebral por un disparo, por un proyectil en su cabeza, entonces, ¿qué hace el gobierno? Respalda a carabineros. Eso nos parece inadmisible. Nos parece inadmisible que se respalden ese tipo de acciones. Nos parece que es una señal horrible, que es una señal que muestra que definitivamente este gobierno tomó el camino del pinochetismo. Tomó el camino, frente a las demandas sociales, de simplemente desatar la represión. Eso no es aceptable. Y llamamos a todos los sectores políticos a tener una sola voz, una sola voz de condena a estas situaciones. ¿Cuál es la señal que da la llamada oposición? ¿Seguirá respaldando los proyectos del gobierno? ¿Seguirá apoyando más leyes antirrepresivas? ¿Seguirán en esa línea? Nosotros, como profesor y profesora, en nuestra última Asamblea Nacional, señalamos y acordamos que el tema de los derechos humanos era un tema prioritario. Y lo que ocurre, lamentablemente, es que los derechos humanos están cada vez peor. Están cada vez peor en Chile. Los derechos humanos no se están respetando. Los derechos humanos se están violando de manera brutal, por parte de agentes del Estado, con el apoyo del gobierno. La renuncia del general Rosas es lo mínimo. Los que en Valparaíso le rompieron toda la dentadura y el rostro a un profesor con una bomba lacrimógena directamente impactada en la cara, siguen libres. Siguen libres los que le destruyeron la cara a Fabiola Campillá y la dejaron ciega de por vida. Siguen libres. Mientras las personas detenidas por participar de una barricada, por participar de... por lanzar piedras, están detenidas, sometidas a proceso y con cárcel efectiva. Eso es una desproporción absoluta. Hay unas violaciones a los derechos humanos de las cuales el gobierno es el responsable. En el fondo lo que ha hecho el gobierno es decir, mire, así como condenamos la violencia de carabineros, también condenamos la violencia de los manifestantes. Es decir, una política de empate que en realidad no es sostenible. Por lo tanto, nosotros no podemos creer en el discurso que ha hecho el gobierno de decirnos, nosotros queremos la defensa de los derechos humanos, no queremos violaciones a los derechos humanos, porque en la práctica lo que ha ocurrido es que el gobierno con su actuar negligente y con su omisión de condena explícita a estos hechos, lo que está haciendo es avalarlo. Por lo tanto, frente a esa imposibilidad de contar con una institucionalidad que efectivamente haga contrapeso al rol de carabinero y sin la posibilidad de intervención efectiva de otros órganos, lo que nosotros hoy día demandamos es que se constituya la figura del defensor de derechos del pueblo, que tenga amplias facultades para investigar, que pueda hacerse parte de manera activa en lo que significan los procesos penales, de tal manera que con eso también generemos un mínimo equilibrio en una situación en la que hoy día goza de total descontrol y total impunidad la institución de carabineros. Su respaldo como confederación al tremendo colegio de profesores y profesoras de nuestro país, lo que ha ocurrido efectivamente es tratar de intimidar nuestra estructura sindical y de representación formal. Queremos nosotros reconocer en este colegio a cada profesor y profesor que ha dado una lucha histórica por también este país que pueda recuperar la igualdad y la justicia social y por lo tanto nosotros creemos que este atentado de rayar no va a minar la fuerza y la convicción profunda que tiene el colegio de profesores y profesoras. Rechazamos la utilización militarizada de carabineros de Chile contra nuestro pueblo y contra los compañeros y compañeras sindicalistas y todas las expresiones sociales en nuestro país. Solidarizamos con las organizaciones sociales aquí presentes y manifestamos nuestra voluntad desde la juventud trabajadora organizada a seguir movilizándonos en marzo con mucha fuerza porque esto no ha acabado, el proceso constituyente abre una vertiente en la que seguramente vamos a participar pero también tenemos claro que la asamblea constituyente sigue siendo el norte la defensa de los derechos humanos sigue siendo el norte la agenda social sigue siendo el norte y mientras no tengamos una paz garantizada por un respeto mínimo a los derechos humanos y a las opiniones en el marco de la discusión política no vamos a poder tener paz social.